Estaba el puqueal encendido y de lejos llegaba un cantar Y el amor de la luz de los alas, el color de la siena al pasar Y ahora es sombra de aleja nostalgia, el rumor de un canal que no está ¿Qué sellos que me se dan en ausencia de agua y almidón? Y detengo mi pena en febrero para que me la rodezcan por Que la llegue cantando a sus sueños en la cuna en algún callejón Al depoquear en vida la suelta su duende la llaga, yo quiero cantar con vos Y gritar por esas vidas deja la ternura de un tiempo mejor Que al baquear en el sol tu pollera hasta que se nos duerma el amor A verlo bailarines ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Vale! la machalla en el cerro despidiéndose de su canto como haría blanqueaba recuerdos y moría solita en su voz a veces yo suelo quedar en ausencia de agua y almidón y detengo que dar febrero para que me la robe el canto que la lleve cantando a sus sueños que de la mujer a los callejón el mar del mundial envirada suelta su duende metrana yo quiero cantar como que la mujer a los callejón y la mujer a los callejón la ternura del cielo mejor que al batirar el sol su bollera hasta que se nos vuelva el amor que se nos vuelva el amor si señor parió 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 tremín parió estevamos acá bueno cancho el bando ok grande idy las